El karma nunca falla, adivina quién se quedará con toda la herencia de José José. El día de hoy te revelamos cuál es el heredero universal, así que quédate hasta el final en Famous Close Up para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, ya ha pasado un año exactamente desde el fallecimiento de José José, el cual fue el 28 de septiembre del 2019. Durante todo este tiempo se ha generado una serie de rumores completamente controversiales acerca de varios secretos que escondería el fallecimiento de este señor, sobre todo que involucraría de una manera bastante negativa a su última ex esposa y sobre todo a su hija Sarita Sosa. Para nadie es un secreto que Sarita Sosa y Sara Salazar nunca han tenido una buena relación con la familia real, con la familia auténtica de José José, o sea Marisol y José Joel. El día de hoy, después de tanto tiempo y después de tantos pleitos, pues por fin conocemos cuál será la persona, la heredera universal y se van a caer de boca porque esta noticia es realmente lo más sorprendente de todo lo que ha sucedido durante este año. Resulta y acontece que el testamento que se acaba de hallar, pues se realizó aparentemente entre el año 96 y el año 2006, cuando José José aún tenía vida y por supuesto ya todos estos hijos de José José estaban vivos y sobre todo con mucha salud y bastante grandecitos. Entonces la decisión en aquel momento de José José fue dejar como única heredera universal a Ana Elena Noreña de 72 años actualmente. Muchos conocemos que esta fue la primera esposa de José José, con la cual pues tuvo a sus hijos José Joel y Marisol Sosa. Estos dos pues tampoco estaban dentro del testamento, pero como Ana Elena es la principal heredera de todos los bienes de José José, pues ella tomó la decisión de repartir esta herencia únicamente entre José Joel y su hija Marisol. De hecho, pues dentro de estos bienes que se encuentran en toda la herencia de José José, estarían tanto las reparticiones de todas las regalías de la música que hizo José José con Sony Music. De hecho, antes de que apareciera este documento, Sony Music había decidido que todas estas ganancias se iban a repartir en tres partes iguales, regadas entre José José, Marisol y por supuesto Sarita Sosa. La hija menor de José José. Adicionalmente, pues también tenemos un tema de propiedades, que esto está bastante contundente, ya que dos propiedades estarían ubicadas en Estados Unidos, Florida, y una de esas propiedades pues aparentemente está arrendada, y la persona quien recibe el dinero pues es nada más y nada menos Sarita Sosa, y su madre también llamada Sara. En la otra propiedad ellas estarían habitando, y pues con este nuevo, con esta nueva sorpresa, todas estas propiedades pasarían a manos de José Joel y también Marisol. Recordemos que todas estas familias pues han tenido una serie de discordias completamente complicadas, en donde Sara Salazar y Sarita Sosa habían excluido por completo de la vida de José José a sus hijos José Joel y Marisol Sosa. De ahora en adelante tendríamos que estar al pendiente pues qué decisión irán a tomar este par de hermanos en contra de las Saritas, las cuales se han comportado de una manera completamente indignantes, ya que en muchas ocasiones pues trataron de una manera totalmente pésima a este par de hermanos mexicanos. Y si les quedaba alguna duda de este testamento pues también nos enteramos que también se van a quedar con la boca abierta. Las Saritas no podrán impugnar este testamento porque ya averiguaron absolutamente todo, y pues no hay existencia de ningún otro testamento en Estados Unidos, porque José José no tenía nacionalidad estadounidense, y así que todas las investigaciones se hicieron directamente por el consulado mexicano, donde hallaron pues que el único y legítimo testamento es donde no estarían incluidas ni Sara Sosa ni Sara Salazar. Definitivamente en esta vida hay justicia divina y aquí en Famous Close Up lo celebramos, y estamos totalmente de acuerdo con José Joel Pepito y por supuesto su hermana Marisol. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema que la verdad está bastante interesante aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.